Más completa, la vas a encontrar acá. Amplia variedad de menúes, cervezas y tragos. Para todos los gustos y exigencias. Encontranos en nuestras redes sociales como The Clover Bar. Pedidos al 03402 428963 San Martín 846 Arroyo Seco. Ahora sumamos delivery. 1548 5554 En Arroyo Automotores te llevas una moto cero kilómetro y la pagás en hasta 36 meses. Aceptamos tarjetas de débito y crédito. Arroyo Automotores, el mejor camino a tu cero kilómetro. Juan B. Justo y Juárez Selma. Arroyo Seco. Arroyo Automotores. Contacto 429204. Buscaros en Facebook y en Instagram como Arroyo Automotores. ¿Tenés problemas con tu auto? La solución está en un solo lugar. Electromecánica El Kiki. Somos especialistas en electricidad y mecánica del automotor. Aire acondicionado y calefacción. Diagnóstico computalizado y tecnología de punta al servicio del cliente. Electromecánica El Kiki. Aníbal Maffei 882. Teléfono 03402 156 73 299. Aplicá Worms en tus cultivos todo el año. Worms no daña y preserva tu salud. La de tu familia. Jardín y huerta. Es momento de tomar conciencia natural. Cada vez más productores comprueban sus beneficios. Worms te permite producir más y gastar menos. Y gastar menos. www.fertilizante.com Aircom Internet. Internet de alta velocidad sin necesidad de línea telefónica. Sin contratos abusivos. Planes a tu medida. WhatsApp 3402 50 68 73. Esperamos tu consulta. Optimice el espacio en su empresa. Conservando los documentos importantes. Protegiendo el medio ambiente. Mejorando la gestión administrativa. En tiempos de búsqueda. Ahorrando gastos de almacenaje. Facilitando el uso de archivos. Digitalice sus documentos más importantes en formatos digitales. Dígitas. Digitalización de documentos. Es la solución a sus problemas de archivos documentales. Asesoría y diagnóstico sin costo. Contáctenos al 3402 15 48 69 55. O a consultas arroba digitas punto com punto ar. Visite nuestro sitio web para conocernos mejor. www.digitas punto com punto ar. Dígitas. Digitalización de documentos. La solución a sus problemas de archivos documentales. Fin de espacio publicitario. Radio Extremo 106.9. Radio Extremo 106.9. Transmitiendo desde Galería San Jorge. San Martín 475 Local 22. Buenas razones. A partir de este momento, hay buenas razones para escuchar Radio Extremo 106.9 MHz. 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 Buenos días ciudad, buenos días país, buenos días mundo Buen día para todos, ¿qué tal? ¿Cómo andan? Bienvenidos Bienvenidos, acá estamos arrancando la mañana nuevamente Estamos haciendo buenas razones hasta las 9 Como siempre en Radio Extremo, 106.9 Qué lindo que se escucha la radio, qué lindo, qué lindo Estoy con mi amigo Bocho, ¿cómo andan maestro? ¿Todo bien? Buen día, ¿todo bien? ¿Quién me hizo esto? Pará que estoy buscando, tratando de sintonizar acá Radio Caracol Uh, se atrabó Acá está, acá, vamos a volúmenes acá Encima que yo estoy cada vez más sordo, olvidate Ahí está, lo tengo al palo Bueno, ¿cómo andan ahí del otro lado? ¿Todo bien? Llegó el jueves, estamos cada vez más cerca del fin de semana Aquí estamos Estamos en Galería San Jorge Local 23 ¿Tres? ¿Veintidós? No, veintidós es este Bocho Veintitrés Local 23 Tiene el número de día afuera Bueno, ahora cuando salí, fíjate Creo, no, me acuerdo que era... No, no me acuerdo Veintidós, veintidós, bueno, por ahí Volvió el frío, ¿eh? Para los que se habían puesto contentos El otro día que ya la primavera era más que verano Bueno, volvió el frío, está el cielo completamente gris Y por lo que veo, por la ventana Si tienen ropa afuera, yo les diría que la vayan entrando Porque... Vamos a ver qué pasa después con el pronóstico, ¿eh? Pero, para mí, esto no va a aguantar Aparte, hay un viento Un viento terrible, terrible Te huele al peluquín, si no lo tenés bien atado Bueno, vamos a arrancar la mañana 3402-486-955 Nuestro contacto a través de WhatsApp Ahí podés escribirnos Dejarnos tu mensaje También lo podés hacer a través de nuestro Facebook Radio Extremo 106.9 Vamos a arrancar, pero antes Antes, vamos a agradecerle a Santelmo Como siempre, por el desayuno de cada día Que ahora, todavía no lo tenemos Pero en un ratito lo vamos a tener Santelmo, el primer café del día El aperitivo de la tarde con tus amigos Con el copetín de cada día Santelmo, un lugar para ocasiones especiales Santelmo, bien nuestro Galería San Jorge Local 3 Un día como hoy Vaya tranquilo, maestro Vamos a ver qué pasó un día como hoy Hoy es 3 de octubre, ¿eh? Vaya, 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 vaya nomás No se preocupe Desde acá estiramos No hay problema 3 de octubre Aquí estamos A ver qué pasó un día como hoy Por ejemplo, el 3 de octubre del año 1226 Mirá la producción Hasta dónde fue a escarbar Falleció el religioso italiano San Francisco de Asís También un día como hoy De 1992 La cantante irlandesa La cantante irlandesa Cindy O'Connor Rompió una imagen del Papa Juan Pablo II Repudiando sus políticas Conservadoras También cada 3 de octubre Se celebra El día del odontólogo Porque este día de 1917 Se conformó la Federación Odontológica Latinoamericana Así que para todos los odontólogos Odontólogos y odontólogas De nuestra ciudad y la región Les deseamos Desde acá un gran, gran feliz día Así que para todos los odontólogos y odontólogas Feliz día Bueno ¿Qué más? También el 3 de octubre de 1942 En Buenos Aires Nació Roberto Perfumo El Mariscal Fue uno de los mejores defensores del fútbol argentino Gran referente del equipo de José En Racing Fue campeón con River Y con la selección argentina Disputó los mundiales de 1966 y 1974 ¿Qué más tenemos? A ver, también un día como hoy De 1837 Nació Nicolás Avellaneda El presidente de la nación Entre 1874 y 1880 también ¿Qué más? A ver, ¿qué más tenemos? En 1940 Nació la actriz argentina Nacha Guevara Mirá vos, en el 40 Nación H Qué grande Gran actriz También un día como hoy El 3 de octubre de 1995 Flamengo goleó 3 a 0 a Vélez En la final de la Supercopa Lo más recordado de ese partido Es la piña Que le da Flavio Sandoná El defensor de Fortín Al delantero Edmundo Alto opinión le dio Inolvidable esa piña Y para cerrar Un día como hoy De 1974 En Estados Unidos Comenzó el juicio Al presidente Richard Nixon Por el caso Del famosísimo caso Watergate Todo eso Pasó un día como hoy Un 3 de octubre Vamos a ver Qué dice El pronóstico del tiempo A ver El tiempo En la región A ver si llevamos paraguas O no llevamos paraguas La temperatura A esta hora de la mañana 10 grados El cielo El cielo Está mayormente nublado De la humedad 62% La presión 1019.8 octopascales Viento este A 27 kilómetros En la hora Está pleno el viento Epa ¿Qué pasó? Te agarró un chucho de frío El famoso chucho de frío Y tenemos una visibilidad De 15 kilómetros Para El resto del día La máxima Va a ser de 19 grados Pero para la tarde Atención Para la mañana La tarde y la noche Hay prostitados Hay prostitados Lloviznas Así que Yo les diría Que si no salieron de su casa Y tienen que salir a laburar Por las dudas Un paragüita Un pilotito Llévense encima Porque puede ser Que les sorprenda El agua En algún momento Del día Pero para conocer mejor Qué va a pasar con el clima En todo el país Vamos a conocer El super informe Que tenemos Cada mañana Hola a todos ¿Cómo están? Jueves con novedades En materia de tiempo En la mayor parte del país Atención Descienden las temperaturas En toda el área central Y además Crece la inestabilidad En la región pampeana También Se esperan lluvias Para el norte Del litoral En las provincias De Chaco Corrientes Y Misiones Con descenso De las temperaturas Máximas entre 22 Y 23 grados En el área central Cielo mayormente Cubierto Y atención Porque descienden Las temperaturas Se esperan mañanas Y noches fresquitas Y la novedad Serán las heladas Al sur De la provincia De Buenos Aires Además Lluvias para Mar del Plata Y alrededores Mínimas entre 6 7 y 8 grados Máximas entre 15 Y 16 También para la provincia De Córdoba En la región De Cuyo También descienden Las temperaturas Cielo mayormente Cubierto Y atención Porque las nevadas Estarán presentes En la zona Cordillerana De Mendoza Con mínimas Entre 6 7 y 9 grados Y máximas Entre 14 Y 15 En el noroeste Argentino Todavía las máximas Continúan Primaverales Entre 22 23 y 25 grados Para Santiago del Estero Con cielo Parcialmente nublado Y en la Patagonia Abrigarse Porque va a nevar En la ciudad De Bariloche Un grado bajo cero Y también en zona Cordillerana Y precordillerana Además Tiempo inestable Para el norte De la provincia De Neuquén Pero en el centro Y sur El ambiente Continúa frío Con tiempo estable Cielo parcialmente Nublado Dos grados De mínima Para el extremo sur Hasta la próxima Muchas gracias Bueno Bueno ahí pasa El informe Del clima El amplio informe Porque vemos Parece que Bueno va a estar El frío Volvió el frío En todo el país Y atención con las lluvias En gran parte Del país También vamos a estar Afectados por lluvias Empezamos a saludar A todos los que están Con nosotros Ahí la tenemos A Diana Que nos dice Buen día Un beso grande Para Diana Un beso enorme Gracias por estar Ahí del otro lado También para Mariana Que dice Buenos días Que frío Sí, sí Mariana Volvió el frío No está la primavera Es como que El invierno Todavía dice Acá estoy presente Así que A abrigarse Y a nuestro amigo Julián Cardo También que nos dice Buen día Buen programa Abrazo grande Para Juli Y para todos Los que están ahí Del otro lado También que nos Escribió Temprano La Karina Que nos escribió A nuestro Whatsapp Un beso grande También enorme Para ella Bueno Vamos a disfrutar De la música ¿Les parece? A ver si le metemos Un poco de calor A esta mañana Fresca de jueves El primer tema Es el hit Recomendado Como siempre Como siempre Que nos traen Nuestros amigos De All Music Disquería Vamos Tómate unos minutos Y subí el volumen Este es un hit Presentado por All Music Disquería I could feel at the time There was no way of knowing Falling leaves in the night We can't see where they're blowing As free as the wind Hopefully learning Hopefully learning why the sea On the tide There's no way of turning More than this More than this More than this You know there's nothing More than this Tell me one thing More than this You know there's nothing It was fun for a while There was no way of knowing Like a dream in the night Like a dream in the night Like a dream in the night Who can't say where we're going There's no way of knowing More than this More than this More than this More than this You know there's nothing More than this More than this More than this You know there's nothing There's nothing More than this Tell me one thing More than this There's nothing You know there's nothing Estás escuchando Buenas Razones You know there's nothing Escucha en vivo toda la programación desde tu celular Ingresá al Play Store y descargá nuestra aplicación Radio Extremo 106.9 Consegui este y todo lo que escuchás en All Music Disquería Personalizá tu pendrive o tarjeta de memoria y lleva tu música siempre con vos All Music Disquería San Martín 475 Galería San Jorge Local 25 WhatsApp 3402-523736 All Music Disquería Llenate de música Principales titulares del día Bien, cuando pasaron 15 minutos de las 8 de la mañana vamos a compartir los principales títulos de la mañana, de los diarios del país y la región. Comenzamos con Clarín, como hacemos cada mañana. El título de la principal etapa dice Macri le pide a la Corte discutir con gobernadores la baja del IVA y ganancias. El presidente reclamará hoy a la Corte que llame a una audición pública con los 15 gobernadores del PJ. Son los beneficiados con la decisión del tribunal que obliga al gobierno a compensar el costo de la quita del IVA a los alimentos y la reducción del impuesto a las ganancias. Macri quiere que expliquen por qué se oponen a una medida que favorece al sector más castigado. Donaciones y propiedades, escándalo en el Vaticano por una red de corrupción de funcionarios cercanos al Papa. Allanaron oficinas de la Secretaría de Estado, el ministerio más importante de la Santa Sede. Cinco de sus funcionarios fueron suspendidos. El caso apunta a la compra y venta ilegal de inmuebles en Europa. Hoy reunión en trabajo, aerolíneas. Los pilotos ratifican el paro y desafían a Alberto Fernández. El candidato había pedido que los sindicalistas levantaran la medida prevista para el fin de semana. El titular de APLA, Pablo Viró, advirtió. No solo vamos a tomar medidas, sino que se van a ir profundizando. No dan brazo a torcer, ¿eh? El personaje Gerardo Ferreira, no Edgardo, Gerardo, Gerardo, no nuestro compañero Edgardo. El juicio por los cuadernos no va a arrancar nunca. El empresario K, beneficiado con la excarcelación, comparó el caso con la causa AMIA. Bypass y manga gástricos. La cirugía para bajar de peso con respaldo de siete sociedades médicas. Es un conceso inédito en el país. Las principales asociaciones médicas respaldarán hoy las cirugías para tratar problemas graves de peso. Según se acordó, serán recomendadas para pacientes que sufren obesidad mórbida o severa. Volvió el Barcelona con Messi los goles de Suárez. Inter le ganaba en el Camp Nou con un gol de Lautaro Martínez. Pero entre las genialidades del 10 y la potencia del uruguayo, lo dieron vuelta a pocos minutos del final. Fue 2-1 y encarrilaron al Barcelona en su grupo de la Champions. Gustavo Alfaro, un DT en la mira. Duras críticas en Boca por el planteo en el Superclásico. Lo deja con poco margen para la revancha, ¿eh? Y era sabido que iba a aparecer este título. Pasamos ahora a página 2. El título principal de etapa dice testigo clave. Y se puede ver una foto de lo que fue el derrumbe N6 hace pocos días atrás. Se incorporó a la causa el testimonio de una empleada que sacó fotos de la estructura 15 minutos antes de la tragedia. En ellas se ve como se estaban doblando los andamios. Cada vez hay más pruebas de las presiones oficiales para apurar la obra de manera que Macri pudiese inaugurarla en la campaña. Buen día, ¿qué tal? ¿Cómo le va? Me alegro mucho. ¿Cómo? Ah, bueno, muchas gracias. Uy, para que se desarmó la radio. Ahí estamos. Gracias, ¿eh? La gente de San Telmo nos atiende muy bien siempre, todos los días. Nos trae el desayuno a la radio, impresionante. Y se desarma el mic. Bueno, ahí está. Se nos desarma el mic. Para, Bochi, guarda. Estamos al aire. Estamos en vivo. Cosas que pasan en vivo. Ahí está, ahí está. Ahí está. Bueno. Cosas que pasan, ¿eh? Si no rompieran todo lo que hay en la radio, no pasarían. Pero bueno. Sí, cuidarían las cosas. Y también el que está en el fútbol. Cuando se apagan las cámaras. Cuarentena. Cuarenta, perdón. No, cuarentena. Cuarenta despedidos de la hora que inauguraron Macri Vidal en la Ruta 7. Mirá vos, ¿eh? A medida de los antiderechos, un juez negó un tratamiento de fertilización asistida. A reindustrializar. Alberto Fernández coincidió con la Unión Industrial Argentina en la necesidad de apostar a la producción. Narcoaportes. Un exfuncionario del intendente Barisco que está preso declaró que se hicieron aportes para la campaña de Cambiemos. ¡Epa! Fuerte de declaraciones, ¿eh? Pasamos rápidamente al diario Popular. Revelan que hubo unos 200 ataques de patotas a alumnos secundarios en estos nueve meses. Intervino el Banco Central. Mirá, este título no tiró nadie, ¿eh? El dólar subió nuevamente y cerró a 60,22, ¿eh? Volvió a subir el dólar. Qué raro que ninguno de los otros diarios lo haya reflejado. Canigia. Apareció Axel Ivanka, su papá, en la guerra contra Nanis. En la historia sin fin. ¿Cómo está la panadería? ¿Bien? Estamos en plena producción de bizcochos y tostadas y media luna saladas. Decí que no pusiste aquellas y no quedás en Orsay. Bueno. Justo en el... Privados. Aparte de una serenidad. Con una manualidad, el trabajo es impresionante. Son riquísimas las... Son riquísimas las medialunas de San Telmo. No, no, no sé. No, no, espero que no sepas. Privados. Esperan una inflación cercana al 55% para este año. Ese es otro de los títulos. También un nuevo escándalo financiero en el Vaticano. Involucra a altos funcionarios. Alfaro, DT bajo fuego. Se viene una super definición copera. La derrota en el partido de ida de las semifinales de la Copa ante River. Dejó expuesto al técnico de Boca. Errores en el planteo y críticas de ex campeones por defensivo. Para muchos, su puesto está en juego. Igual, en el Genese hay confianza de dar vuelta a la historia el martes 22. En otra llave, Gremi y Flamengo. Uno a uno. Partidazo el de ayer. Y para cerrar con Diario Popular. En el River de Gallardo todo es felicidad. Poncio y Quintero ya están a disposición del muñeco. Y Tevez, Zárate y Bufarini citados a declarar por gestos. Por gestos hacia la parcialidad de River. Tenemos que cortarla con esas boludeces, por favor. Bueno, vamos rápidamente al diario La Capital, porque se me enfría el café con leche. Habrá más subsidios de la Nación para el transporte de Rosario. El ministro Guillermo Dietrich lo anunció ayer durante una visita a la ciudad. Dijo que en cuestión de días se estará definiendo el monto del aporte que se extenderá hasta fin de año. Reconoció el esfuerzo de la municipalidad para mejorar el sistema. Decreto de Lipchit. La provincia adhirió a la Ley Nacional de Emergencia Alimentaria. En distintos ministerios se harán adecuaciones presupuestarias para incrementar las partidas relacionadas con los programas sociales y la provisión de alimentos. Iba y ganancias. Coparticipación. No está claro cómo se aplicará el fallo en la corte. El ministro Caravano aseguró que el gobierno nacional cumplirá con lo que dispuso la justicia. El ministro, ministro Caravano. Maestra golpeada. Agresión de la madre de un alumno. Fue una escuela. Bueno, no se alcanza a leer bien porque la etapa la verdad que no está muy legible. Se estrena El Cuento, una película rosarina. La dirige Claudio Perrín. Y bueno, se va a estar estrenando hoy y el sábado a las 20.30 en El Cairo. Trata sobre la incertidumbre que genera a una madre y su hijo un mundo sin futuro. Y para cerrar, el último título, Gran Interés. Otra subasta de vehículos decomisados están en el Salón Metropolitano y hoy se rematan a las 17, si mal no veo. Fueron incautados por la justicia en diferentes delitos. Bien, todos esos son los títulos que tenemos para este jueves. Saludamos a nuestro amigo Cholo Fontana que nos está escuchando como siempre. Un abrazo grande para Cholín. Un fenómeno. Y para Silvia también que nos escribe desde General Lagos. ¿Tenemos alguno más ahí en Facebook, Bochi? A ver. No, no, seguimos igual. Bueno, aquí estamos hasta las 9. Vamos a disfrutar un rico café con leche. En este jueves gris que tenemos sobre la ciudad. Qué lindo tema, me encanta este tema. ¡Ale, Vicanticos! ¡Sí, a full! ¿Puede ser la nueva cortina del programa? Guarda, vamos. En las calles de la ciudad está llegando el momento La gente se va a trabajar y no lo quiere saber Si solo pudieras hacer un minuto de silencio Te darías cuenta que todo está empezando a caer Y aunque sea un invento mío Y me lo esté imaginando El sol va a seguir quemando y va a suceder Cuando el cielo se caiga sobre tu cabeza Y no queda nada Voy a reírme de todo Enfrente a tu cara Vas a verte cuenta que todo era mentira Que éramos reyes Haciendo de clavos Y si el mundo se acaba Yo solo me quiero Morir a tu lado En las calles de la ciudad está llegando el momento La gente se va a trabajar y no lo quiere saber Si solo pudieras hacer un minuto de silencio Te darías cuenta que todo está empezando a caer Y aunque sea un invento mío Y me lo esté imaginando El sol va a seguir quemando y va a suceder Cuando el cielo se caiga sobre tu cabeza Y no queda nada Voy a reírme de todo Enfrente a tu cara Vas a verte cuenta que todo era mentira Que éramos reyes Haciendo de clavos Y si el mundo se acaba Yo solo me quiero Morir a tu lado Morir a tu lado Morir a tu lado Cuando el cielo se caiga Sobre tu cabeza Morir a tu lado Voy a reírme de todo Enfrente a tu cara Vas a verte cuenta que todo era mentira Que éramos reyes Haciendo de clavos Y si el mundo se acaba Yo solo me quiero Morir a tu lado Morir a tu lado Morir a tu lado Morir a tu lado Inicio de espacio publicitario The Clover Bar Un clásico en la ciudad Vení a recargar tus sensaciones Disfrutando tus momentos con nosotros La carta más completa La vas a encontrar acá Amplia variedad de menúes Cervezas y tragos Para todos los gustos y exigencias Encontranos en nuestras redes sociales Como The Clover Bar Pedidos al Ahora sumamos Delivery 15 48 55 54 En Arroyo Automotores Te llevas una moto cero kilómetro Y la pagás en hasta 36 meses Aceptamos tarjetas de débito y crédito Arroyo Automotores El mejor camino a tu cero kilómetro Juan de Justo y Juárez de Selma Arroyo Seco Arroyo Automotores Contacto 429204 Buscaros en Facebook y en Instagram Como Arroyo Automotores ¿Tenés problemas con tu auto? La solución está en un solo lugar Electromecánica El Kiki Somos especialistas en electricidad Y mecánica del automotor Aire acondicionado y calefacción Diagnóstico computarizado Y tecnología de punta Al servicio del cliente Electromecánica El Kiki Aníbal Maffei 882 Teléfono 03 402 156 73 299 Aplicá Worms en tus cultivos todo el año Worms no daña y preserva tu salud La de tu familia Jardín y Huerta Es momento de tomar conciencia natural Cada vez más productores Comprueban sus beneficios Worms te permite producir más Y gastar menos Y gastar menos Whatsapp 3402 506 873 Esperamos tu consulta Optimice el espacio en su empresa Es la solución a sus problemas de archivos documentales Es la solución a sus problemas de archivos documentales Asesoría y diagnóstico sin costo Contáctenos al 3402 1548 6955 O a consultas arroba digitas punto com punto ar Visite nuestro sitio web para conocernos mejor www.digitas.com.ar Dígitas Digitalización de documentos La solución a sus problemas de archivos documentales Fin de espacio publicitario La solución a sus problemas de archivos documentales V tres Lua Las pasadas Y afecta Las pasadas Gracias por ver el video. 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 Con lo justo. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. ¿Qué tal? ¿Quién es? Bueno, donde se encontraron con el ladrón dentro. Estaba escondido. Y se dieron cuenta después de una hora. Pero lo que resulta... Aguante. Tocó en puntuar que el sujeto arrestado por el comando radioeléctrico tras el robo en la casa de reparación de celulares, ubicada en Hipólito, Yurigoyen al 500, y... a las 5 de la madrugada de las 5 de la madrugada de este miércoles, estaría parado, y... y... y extraoficialmente se sabe que estuvo detenido en Piñero por un hecho de robo calificado. Cabe mencionar que, al momento de ser aprendido en Arroyos Ecos, se identificó con un nombre apócrifo, y luego se pudo determinar que era la misma persona que había entrado en el predio de la entidad deportiva de Figuera, no el club figuerense. Esto último se estableció tras cotejar la foto de un DNI hallado en el club, el cual le pertenecía y había extraviado durante su huida. Por lo menos al momento de editarse la nota, este individuo permanecía alojado en la seccional 27, por otro lado, vale mencionar que Comando encontró abandonada en la vereda de la casa de informática una bicicleta. Este rodado, con el transcurrido de las horas, fue reconocido por una vecina de Figuera en calle Andrade al 400. La mujer dio cuenta que se la habían sustraído la noche anterior, ¿no? Todo indicaría que la cedilla de hechos delictivos detectados ayer por la madrugada, tanto en nuestra ciudad como en Figuera habrían tenido como responsable a este mismo ladrón. Esperemos, esperemos una vez que agarran a alguien y esperemos que nos lo suelden. O sea, intentó robar en el club de Figuera. Robó una bicicleta también en Figuera. Entraron en un local de celulares, estaban adentro y lo agarraron. Me imagino, me imagino que no van a salir, que no va a salir por un tiempo largo. Esperemos. Bien, 40 minutos pasaron de las 8 de la mañana, ¿eh? Seguimos en vivo. Seguimos disfrutando de buena música. Cuando volvemos tenemos más información, ¿eh? Hoy comienza el primer festival de teatro, ¿eh? Atención. Then she vanished on the breeze. Trying to hold on to that was just impossible. She was more than beautiful. Closer to ethereal. With a kind of down to earth flavor. Closer to ethereal. Closer to ethereal. designs Don Beli30 ¡Gracias por ver el video! 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 El muchacho no pudo pensar, le comenzó a transpirar, se le iba a dar Ella vio una adecuada reacción y arrastró al vendedor dentro del probador Sin perder tiempo, aprovecharon Leyeron corta y se borraron Estás escuchando Buenas Razones 25 años y mi vida es still Trying to get up that great big hill of hope For a destination I realized quickly when I knew I should That the world was made up of the sprawl hood of man For whatever that means Into a cry sometimes when I'm lying in bed Is to get it all out what's in my head And I, I am feeling a little peculiar And so I wake in the morning and I step outside And I take a deep breath and I kick real high And I scream from the top of my lungs What's going on? ¡Suscríbete al canal! Gracias por ver el video ¡Suscríbete al canal! 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 no un casio un rolex está bien casio buenísimo también no pero más tarde sería identificado como un rolex daytona 6.241 paul newman ese modelo se convirtió en el reloj de pulsera más caro de la historia en 2017 cuando uno fue vendido en una subasta en más de escucha bocha 17 millones de dólares no por favor que obtujes bueno la autenticidad de este elemento histórico de la marca rolex fue confirmada por por paul altieri un famoso coleccionista de relojes y fundador de la firma californiana bobs watches no bochis watches de relojes después de descubrir lo que contenía el sofá por dentro la mujer no se atrevió a enviar su tesoro por correo llamó a un asesor experto en relojes fue a su domicilio y allí verificó que se trataba de como decíamos de un daytona paul newman original valuado en 250 mil dólares que tal así que la mujer gastó 25 dólares en el sillón y se encontró un reloj que vale 250 mil dólares sí sí o el ex sueño que se le olvidó ahí a ver vamos a sacar la cuenta 250 mil por 60 pesos que tenemos el dólar ahora son sabes cuánto vale el reloj para nosotros 15 millones de pesos es como ganar telquín y una cosa así con 25 dólares bueno nos vamos hasta que hemos llegado estamos ya pasándonos en el horario estamos de dos y pico la temperatura 12 grados el cielo está mayormente nublado la humedad 62% la presión 1019.8 pascales viento este a 27 kilómetros en la hora y la visibilidad 15 kilómetros como anda amigo todo bien que con nuestro compañero juan pablo brian la máxima para hoy 19 grados y atención porque hay pronosticado para la mañana para la tarde y para la noche yo vi nace así que atención un paraguas bajo el brazo por favor llévense para mañana viernes a ver cómo arranca el fin de semana la mínima va a ser de 11 grados la máxima de 17 siguen las temperaturas bajas dentro de todo por la madrugada y por la mañana lloviznas por la tarde lluvias aisladas y por la noche mayormente nublado y el sábado mínima de 12 mínima de 13 perdón máxima de 23 con el cielo parcialmente nublado parece como que el sábado va a mejorar levemente el clima no que no que nos vienen a agredir es guarda que nos vienen a agredir tenemos saludos en te juro que me la dejé una carcajada y si yo también con lo que con lo del con lo del reloj en el cost impresionante bueno saludamos a noelias no dice buen jueves también a nuestro amigo fe de falcones que nos pone temazo por el tema anterior un abrazo grande para todos gracias a todos por haber estado del otro lado gracias bochi nos vemos mañana a las 8 de nuevo para hacer buenas razones chau 106.9 tu estación de radio